qué tal amigos cómo están es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes por nombre el día de hoy nos encontramos celebrando lo que son las fiestas navideñas las fiestas dicembrinas como se acostumbra a decir el día de hoy quiero desearle a cada uno de ustedes una muy feliz navidad un próspero año nuevo 2024 que lo tenemos ya en las puertas para celebrarlo y poder encontrar un año más agradeciendo a cada uno de ustedes los que me han seguido durante estos 365 días que me han sido del año agradeciendo a cada uno de ustedes los que han compartido mis vídeos han descargado mis vídeos han comentado mis vídeos y a los que me han dejado en un pequeño comentario en la bandeja de comentarios para decidir si se puede grabar un vídeo que ustedes necesiten lo que ustedes deseen que se pueda compartir agradeciendo la la amabilidad que cada uno de ustedes ha tenido quiero agradecerles no puedo por nombre porque son demasiadas las personas que me han estado siguiendo y me han estado escribiendo los que me siguen en las redes sociales tanto en mi perfil de facebook como en mi whatsapp como lo que es el grupo que tengo en facebook privado también y obviamente en el canal cada día el canal va creciendo un poco más y cada día saben de que hacemos algo innovador en el canal este año espero mejorar mis vídeos para obviamente poder tenerlos un poco más conglomerados con ustedes y estar un poco más al día con cada uno de ustedes saben de que el canal tiene tanto vídeos de deporte como deportista que soy tengo vídeos tanto de educación como entrevistas que tengo quiero agradecerles por la sintonía que han tenido ustedes conmigo y desearles una feliz navidad un próspero año nuevo deseándoles paz armonía bendiciones felicidad una concordancia una amistad entre familia recordemos de que las fiestas navideñas es para disfrutarlas y gozarlas en familia para poder sentarnos disfrutar de una cena navideña danos un fuerte abrazo cada uno de ustedes a los que hemos perdido seres queridos y los tenemos ya en el cielo pues obviamente nos queda el poder recordarlos nada más y obviamente sabemos que desde el cielo nos están viendo no importa la religión que ustedes tengan el credo que ustedes tengan saben de que yo estoy abierto a cualquier saludo que se les pueda enviar a ustedes sin importar la religión respetamos cada una de las religiones que hay los credos que tengan para los que son obviamente pues católicos como es mi persona les quiero desear una muy feliz navidad que dios los bendiga que la sagrada familia los bendiga que la virgen santísima y el niño dios que está por nacer derrame muchas bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares por nombre obviamente tenemos una pequeña lista de propósitos que tenemos que cumplir para el próximo año y les deseo a cada uno de ustedes que se cumplan tanto a nivel deportivo educativo profesional y de trabajo cada uno tiene su adorno propiamente propicio para esta época para estas fechas como ustedes ven aquí en mi espalda tengo mi pequeño arbolito me traen muchos recuerdos se me lo regaló mi abuela y lo tengo aquí muy bien guardado todavía siempre lo decoro y al frente mío tengo lo que es mi nacimiento no lo puedo enfocar porque lo tengo para grabar cerca de la cámara pero tengo ahí mi nacimiento también a cada uno de ustedes les deseo que todas sus metas se puedan cumplir espero tenerlos nuevamente en el canal que sigan compartiendo mis vídeos para llegar a más personas que deseen conocer un poco lo poco que sé de de química de biología de los demás cursos que he impartido agradeciendo también a los amigos deportistas que me siguen también y obviamente quiero dar un pequeño saludo fraterno a unas pocas personas porque como les digo la lista es muy grande que no podría detallarlas al 100% que son demasiados pero a cada uno de todos los que me siguen en el canal que son ya más de mil gracias a ustedes mis vídeos han alcanzado algunos las cinco mil vistas también espero que este año tener más seguidores más amigos más vídeos que compartir más comentarios y más vistas quiero agradecer en esta ocasión a ciertas personas que han estado conmigo en un 100% agradeciendo su su amabilidad agradeciendo la concordancia la camadería que han tenido conmigo quiero agradecer en primera instancia a lo que es la familia alvarado a la familia alvarado muchas gracias por ser parte de su familia son una segunda familia para mí muchas gracias a cada uno de ustedes por estar conmigo por apoyarme por patrocinarme y por abrirme las puertas de su casa y aceptarme en su familia como una segunda familia que son para mí muchas gracias a cada uno de ustedes saludos cordiales por nombre a cada uno de los integrantes de la familia alvarado saludos cordiales también a los fantásticos de guatemala luis cruz y nicolás gonzález por su apoyo en el deporte al estar a la par mía corriendo al estar a la par mía entrenando y por patrocinarme también en ciertos eventos deportivos saben de que estamos siempre con ustedes apoyándonos y cada día vamos a compartir nuevos kilómetros con ustedes espero que este año podamos compartir más kilómetros con ustedes saludos a nicolás gonzález y a luis cruz los dos fantásticos de guatemala saludos también quiero enviar muy muy fraterno a lo que es el maestro quis a víctor emilio que es un gran luchador un gran maestro de la lucha libre víctor emilio amezquita corado saludos cordiales maestro él accedió a darnos su tiempo a conocerlo un poco más y nos dio su autógrafo también y tenemos su entrevista y saludos cordiales para el maestro quis saludos cordiales también a otro gran amigo que tenemos tanto a nivel deportivo como es el atletismo que yo practico como un gran luchador como un gran referí también un árbitro como lo es el el árbitro jose luis conocido como el súper rojo tenemos un pequeño clip de él también en el canal y una entrevista con él saludos cordiales para el súper rojo siempre está corriendo en las carreras y siempre lo hemos visto y lo hemos apoyado también a él como él a mi persona saludos cordiales saludos también a la universidad de san carlos de guatemala por el apoyo que me ha brindado al darme la oportunidad de poder desempeñarme como catedrático universitario en los cursos de química biología entre otros saludos a la universidad de san carlos de guatemala específicamente a la escuela de química y biología que me han dado pues la oportunidad de ser catedrático universitario y estar siempre con ellos saludos cordiales también quiero enviar a cada uno de los amigos que me han apoyado y han estado conmigo que son bastantes vamos a saludar a eduardo medardo saludos cordiales para él un gran fans que tengo que ha visto todos mis vídeos los ha comentado saludos para él fue mi alumno en la universidad de san carlos y se quedó fijo conmigo en lo que es el canal ya visto todos mis vídeos saludos cordiales para él saludos cordiales también para lidia monzón una de las primeras que se unió al canal y ha estado siempre apoyándonos en los vídeos comentando y apoyando en lo que son algunos eventos algunos clips que nos ha proporcionado saludos cordiales para para lidia monzón saludos cordiales también a cada uno de los que han estado conmigo en este 2023 y hacen que el 2024 sea más de lleno y tener más contenido para cada uno de ustedes quiero extender mi saludo muy fraterno a lo que son dos personas que yo aprecio mucho que yo amo bastante como lo es mi mamá y mi segunda madre también que gracias a dios las tengo vivas todavía como es mi madre ana marisa herrera y lo que es mi segunda madre blanca malia max viuda de herrera ellas están conmigo siempre en los eventos deportivos apoyándome en cada carrera están conmigo ese mío un saludo muy cordial a ellas a ellas dos también a cada uno de los amigos que me miran en otras partes del mundo saludos cordiales para usted a los hermanos que no obviamente nos separan la distancia los kilómetros nada más pero estamos unidos siempre un fraternal saludo un gran abrazo por parte de un servidor marvin méndez herrera saben de que en lo que se les pueda servir siempre estaremos apoyándolos a ustedes saludos cordiales para cada uno de ustedes les deseo una muy feliz navidad un próspero año nuevo 2024 y extiendo mi saludo final a mis ex compañeros o compañeros todavía que estamos unidos en las redes sociales del liceo de ciencias técnicas promoción 2001 saludos cordiales para ellos cada uno de ustedes ya saben quiénes somos la compañeros saludos para ustedes estamos en las redes saludos cordiales para ustedes y no me resta más que darles las gracias por estos 365 días que estuvieron conmigo gracias de nuevo les envío un fuerte abrazo un gran apretón de manos y saben que siempre estaremos en las redes sociales con ustedes en el canal sugieran un vídeo dejen sus comentarios como siempre en la bandeja de comentarios y vamos a hacer lo posible de dejar saludos en los comentarios para ciertas personas que nos han apoyado de antemano yo me despido de ustedes como siempre lo hemos dicho de guatemala para el mundo saludos cordiales hasta un próximo vídeo y nos espero en el 2024 se despide de ustedes su amigo y servidor marvin méndez herrera compartan el vídeo denle like y hasta un próximo vídeo feliz navidad próspero año nuevo 2024 gracias Gracias. Gracias.